¿Qué es esto? Ya entiendo qué es lo que pasa. Ha perdido sus cinco sentidos y ahora está virtualmente muerto. Por eso es que puede moverse aunque escuche la música. Sorrento, ¿estás preparado? ¡Defiéndete! ¡Urirás como un hombre valiente! ¡Urirás como un hombre valiente! Sorrento produce un gran cosmos con su cuerpo. No puedo liberarlo. ¡Pasa! ¿Qué haces? ¡Déjame tranquilo! ¡Suéltame! ¡Seggfried! Adiós, Asgard. Pegaso, cuida a Hilda, por favor. Volveré al cielo donde mis amigos me están esperando. Me convertiré en estrella y los cuidaré por siempre. Adiós, Pegaso. Caballeros de Atena. No, no, no. Veré al cielo. Gracias.